El Ayuntamiento de Veracruz presentó un gran espectáculo. Fueron más de 20 minutos de juegos pirotécnicos, así como un festival musical presentado por unos artistas cubanos. En el lugar estuvieron presentes elementos de protección civil, como fue la policía intermunicipal y así mismo la Cruz Roja, donde todo afortunadamente salió en blanco.